Sus padres, amantes de la música clásica y concertistas en piano, la inscribieron desde niña en el Conservatorio Musical. Estudió canto, ciencias políticas y derecho hasta que en 1959 entró a estudiar teatro a la Universidad de Chile. Aprovechando su formación vocal, participó en varias obras musicales entre ellas, La Pérgola de las Flores, en la que hizo desde Carmela hasta Florista. Esta comedia, en la versión que en 1996 dirigió Andrés Pérez, fue su última incursión teatral tras piezas como Esperando la carroza, El Mercader de Venecia, El Tony Chico, La Gaviota y Romeo y Julieta. El teatro es un gran amor, había dicho más de una vez la actriz, y sólo otro amor la llevó a alejarse de las tablas en 1979. Lucy Salgado decidió renunciar a su profesión para cuidar a su marido enfermo, el empresario Sergio del Pedregal, del que finalmente enviudó en 1980, quedando a cargo de sus hijas Luzanita y Paz María y de la empresa familiar, Hielo Fiesta, nunca se volvió a casar, pero sí regresó a la actuación cuando de Canal 13 la fueron a buscar para integrar el elenco de la Madrastra, 1981. De ahí le siguieron innumerables producciones como Alguien por quien vivir, La noche del cobarde, La represa, La torre 10, Marta a las 8, Morir de amor, L. Villa, La dama del balcón, Mi nombre es Lara, Bellas y audaces, Las dos caras del amor, A la sombra del ángel, Acércate más, Ellas por ellas, Fácil de amar, Doble juego, Amor a domicilio, Adrenalina, Playa salvaje, Mar paraíso, Aquelarre y Santo ladrón, Aunque tuvo incursiones tan peculiares como Animar en 1986 el primer matinal de la TVN junto a Jorge Rencoret, fue en las teleseries donde hizo gran parte de su carrera, tanto en Canal 13 como en TVN supo mantenerse vigente y llegó a convertirse en ídolo de jóvenes, figuras.